¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Álvaro Cano, acá una vez más en estos consejos de coaching mental para deportistas para el Portal Tracción. ¿Sos de prometer y no cumplir? Bueno, eso es muy negativo, no prometas si no vas a cumplir, porque cuando prometes y no cumplís, lo que pasa es lo siguiente, los demás pierden credibilidad a vos y vos mismo, tu mente pierde credibilidad, porque te acostumbras a prometer y a no cumplir, y eso es muy negativo para todos tus pensamientos, cada vez te van a negativizar más. Pensá cuántas cosas prometiste hasta hoy y no cumpliste. Por eso, cuando prometas algo, cumplí el objetivo, porque de esa manera te vas a sentir más positivo, vas a decir, prometí esto y lo cumplí, y esto me hace tener más energía, sentirme más feliz. Muchas gracias, nos vemos en la próxima entrega.